Bien, vamos a corregir el segundo ejercicio. Aquí lo tenemos, el número 2. Va a salir Fernando y vamos a poner debajo ya la solución directamente. Sí, me lo pones aquí debajo, la solución. 962, correcto. 962. Mártina, vamos a hacer este de abajo, el que pone CDXL. ¿O tú querías hacer ese? Venga, vamos a hacer este de arriba. Vale, vale, pues tú el que tú quieras. Vale, vale, va a pillar la respuesta. Unos minutos de publicidad. Y volvemos enseguida. Ya va a haber puesto. La lara gomita. Vamos a ver si está bien. Sería 400 CD. Y luego tenemos XL, que sería 40. Muy bien, 440. Andrea, vamos a hacer ese largo, a ver. Tenemos dos M's. La M se puede repetir. Tenemos dos M's. ¿Qué número será? El que levanta la mano, no se queda un poquito preparado. Si no, no levanta la mano. Dos M's. A ver, no. Te voy a ayudar yo, que si no... Espérate, déjame a mí. Siento así. Voy a hacerlo yo este. Sería 2.706. Ahora voy a hacer este de abajo. El que salga, que lo tenga preparado. Lo voy a sacar a la libreta. Eduardo. A ver, eso. Muy bien. 969. Sería 1000 menos 100, 900. L. X. Sería 50 más 10 y luego más 9. Vamos a este. C, X, C, 3 palitos. ¿Quién ha llegado ahí? Andrea, ¿lo tienes claro? Vamos a ver si está bien. Sería por un lado 100. Muy bien. X, C son 9. 90. Muy bien. Y luego le sumo el 3. 193. Correcto. Francisco, ¿quieres hacer el de abajo? Este de abajo, ¿lo tienes preparado? Vale. Muy bien. 900. Y ahora la X está delante de la Y. ¿Qué habrá que hacer? Sumar o restar. Te ayudo yo. X, L, pues será a 50 le quito 10. ¿Eso cuánto da? 40. 40. Y luego le sumo los dos palitos. 940 y 2. Ahí está. X, X, C, L. Tenemos la rayita. Aquí, cuidado. Primero se hace. El 1.000 va solo con la 2X. ¿Bien? 20.000. Sí, señora. O no. Espérate. C, L. Sería 150. Tú lo que has puesto ahí es como si fuera XL. No pasó nada. Estamos en directo. Y esto en una clase normal, pues pasa. Bien. Ahora sí estaría bien. ¿No ves? 20.150. Javier. Y, X, C. Y la rayita está aquí. Solo en las dos primeras. 9.000. Muy bien. 500. ¿Correcto? 9.500. Carmen. Vamos a hacerte la brota aquí. Primero hacemos las letras de abajo. Y nos queda el último. Muy bien. 14.000. Muy bien. 30. Sí, señora. Sí. 14.000. 30. Y nos queda el último. Tenemos... X, Y, X, con una rejita encima y luego C, B. Que a mí no haya salido... O lo lijo yo. Bueno, Fernando, que hoy está en racha. Vamos a aprovecharlo. Si me gusta. Participemos todos. Venga, pon ese número. Muy bien, 19.400. Muy bien, 19.400.